Hola, mi nombre es Lidia y os voy a contar y a cantar una historia de aquí para allá. Todo comienza en un lugar mágico, un lugar en donde la gente acostumbra a cantar y bailar acompañada de los tambores. En la aldea llora un niño que trepando un árbol está, los vecinos bailan debajo porque el agua ya está al llegar. Ya llovió, ya llovió, ya llovió, ya llovió. Y para no sentirse sola, Volvoreta comenzó su viaje en busca de la felicidad para su amigo cantando una canción. Volando va, viajando está, la mariposa más musical. Va por el mundo buscando algo feliz, verde, blanco, lila, cada cual con su sentir. Como tantas tierras que hay por descubrir, haciendo un camino a donde quieras ir. Y aquí, para allá, y aquí.